Vale, derribado el cuarto templeto Nos toca salir a aquello ¿Esto es la puerta cerrada? Ah, vale, ya se ha abierto Yo me voy a divertir un poco antes Bueno, ahora vamos allá Voy a dejar esto convertido en un solar Ahora nos vemos Vale, voy a dejar esto un poco más espejado y tal Vamos para dentro Qué bonito Demasiado bonito A ver si se puede remodelar Ah, mira por allí ¿Listo? No, de luego Vamos a mirar por aquí ¿Qué es esto? Que esto me suena más conocido No muerto alguno No, estamos todos La estatua Mucho mejor Ahora sí A ver que ese pesito nos espera Oh, qué bonito Respóndeme, ¿eres tú, flagelo? Me escapé de la arena del circo Con la ayuda de un hada muy amable Vaya, ¿otra vez es amante de los árboles? Y ahora voy a buscar a Solarius Será un hombre muy diferente cuando acabe con él Pongamos fin a todo esto Tú y yo, flagelo Tú te encargas de machacar cosas Y yo me ocupo de inspirarte con mis monólogos Ay, Dios ¿Qué va a hacer? ¿Lamentarse ante Solarius hasta que se arte y se mate? Tal vez funcione Ojalá yo fuera mágico Todo habría sido muy distinto Pero el mágico se burlan de mi vida Es inútil de la 500 Eh, ¿pero qué es esto? Oye, pero, 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 pero ¿Qué más fea? ¿No ha matado a alguien más? ¿Qué perro? ¿No ha matado a un bicho? Vale, aquí tenemos un problema Interesante No Mira, lo bruto ¿Sabes qué os digo? Caña Que no voy a ir a los finos No me doy la gana Ala ¿Qué habéis creído aquí, eh? Yo también me cabreo No me voy a amar ¿Qué es esto, hombre? Vamos a matarme Vamos a matarme Vale, vamos pa'lante A ver qué hay aquí Interesala ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? A ver, está, que son más fuertes Es un poco difícil ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Ah! ¡Ah! Me cogen los tesoros Que puñeleros No, estos no me los cogen Y yo no quemo Uff, uff Vamos a ver que hay aquí Como un enorme animal Todo Farakos, beneath the stodo Fuerte, 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 fuerte Oh, salas de recreación, que bien Oh, la cámara, que se va Bueno, vamos a ver qué quieren estos Nueva puerta Bueno, vamos a limpiar la zona ¿Nadie quiere la espada o qué? ¿Nadie? ¿En serio? Bueno Pues nos vamos Sin nada, el escabito del hombre Qué bonito Pasillo A ver No No sabía yo qué decirte Oh Madre No sabía yo qué bonito Se entera feo, imagina ahora Bueno, yo lo veo muy mejor Uff, esto va a doler, ¿eh? No me sabéis para nadar, necesito Zarcos Uff, qué mal rayo, ¿no? Hecha ¿Estás loco? ¿Estás loco? Maravillosa y magnífica Te va a comer Seguro de que cuando esté preparado Sabrá recompensar mi fidelidad Revolucionarios A la pringao La pringaya de turno La El pueblo ha hablado Lo que es acercitarla Nada se interpondrá en su camino ¿Qué es esto? ¿Tienes que lo demás? Atáquelas con los viridios y los vermejos ¿Partuglas? Falta que anda Viridios y vermejos Bueno Vale No me digas ¿Qué tal? No me digas Eh, que se va Oye Vamos a quitar esto Abre paso, chicos Y yo sería perfecta No puede haber luces Sin tinieblas ¿Y usted le encarna las tinieblas, Lord? ¿Qué mal debe ser? Pues la Abre ya Eh, chicos No Ah, ¿pero qué es esto? No No Quedas ahí de momento Es más rarita Es más rarita Madre mía Es más rarita Vale Vale Que no Uh, sirve para algo Buena Uy 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 que pesado La que Vale vamos Vale son muy altas no ¿Qué está haciendo aquí? Que complicado Aquí no podemos bajar Ah por aquí sí No 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 Vaya Vale, venid para acá Una nueva táctica, pues no sé yo ¿Qué vamos a hacer? Voy a seguir aquí Mientras Ahora, ¿qué puedo hacer? Lleva ahí cachos de casa y todo Ah, por aquí tiene una Vemos lo que ha comido esa cosa ¿Qué está dicho? Qué bonita le queda, le queda la cabeza, ¿verdad? Esa Esa fue a mí Ya se ha capreado ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Me lo quedo ¿Y dónde está? ¿No? ¿No? Vale, creo que nos queda la de la cabeza Voy a ver si queda alguna más Esta gama me encanta No Me voy a pegar el culete No para de echar baba Un bicho guarro No, un unicornio Qué bien, qué emoción Me lo he cachado ahí Nos falta el unicornio Qué loco Hay que echarle abajo También me ha echado soldados Joder, pero sí que está la cosa Uy, mis bichecos No No ¿Dónde está el tío Guarra este? No, no, ya no ¿Dónde está el tío Guarra este? Ahora mismo Ah, una de carne Estoy armándome de voluntad para aplastarse a todos como a gusanos en minutos Yo reconstruiré el mundo Esto es lo que debería haber sido, mortales Ahora Cargoza está en su sitio He ascendido, el mundo se pondrá a mis pies Levantaos y deleitaos con mi luz divina ¡No! 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 ¡Permen! ¡No! ¡Permen, Jútil! ¡Venga ya! ¡Más mata los puestos!